Sí, le comento que el día de ayer se realizó la sesión de instalación de este Consejo Municipal Electoral. Contamos con la presencia de la doctora María Vandalena Lanís Herrera, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadano del Estado. Este consejo está integrado por cinco consejeros, un secretario y un representante por cada partido político que participa en el proceso electoral 2013. Entre sus funciones principales está la de organizar y ejecutar los trabajos relacionados con el proceso electoral 2013. También como cabecera del distrito séptimo local, que comprende los municipios de San Dimas, Tamazula, Tais y Santiago Pasquero, pues aquí también se realiza el cómputo para la elección de diputados, que en su momento también se lleva aquí esa actividad. ¿Se contó con la asistencia de todos los integrantes de este consejo del IPEC? Así es, en ninguna situación, todo se realiza como estaba programado.